Cuento una secuencia, ahora vamos a contar la secuencia del viernes Vamos a contar la secuencia del viernes ¿Qué nos pasó? ¿Cuándo fue de parado? Viernes, a las 5 de la tarde estábamos acá Estuvimos acá, a partir de las 5, llegamos todos a laburar El martes cayó Estaban cortando el pato como le voy a ir acá afuera Estuvimos cortando acá afuera Estuvimos tomando acá ¡Alto día! ¡Alto día boludo! ¡Alto día boludo! Yo estaba encuadrando lo del celu Y estaba encuadrando para ir a buscar ropa Y estábamos encuadrando eso Estuvimos encuadrando toda la tarde y estuvimos esperando a John Como no pudo venir John Y yo no quería estar sin celu Le digo al chavo, vamos a buscar eso Le digo, hacemos las dos Y chavo, me dijiste que decía Torque, ¿no? Caí con la moneda Y le digo, Tomá, Tomi, vamos a comprar celu Que si yo tengo todo encuadrado, me traen el celu Pues yo, que después nos trajeron el celu Y eran las 7 de la tarde, ¿no? Si Y entonces me dice, yo no quiero tragar su celu Me voy a dirigir a Vite en el Supercelu Bueno, vamos a buscarlo, amigo Vamos a pedir un didi Y lo vamos a buscar de una, ¿no? Hasta acá, hasta el AMS Y agarro, y bueno, pedimos el didi Estaba junto a Gordo Fede Había quedado Gordo Fede Quedó Gordo el boli Quedó Gordo el boli Quedó Gordo el boli Y bueno, vos tenés que ir a bañar Y nadie más Ah, no, miento Yo me fui para la casa Y quedó, fue aquí El bateo y el coso Y el sabio Quedaron encuadrando todo Porque a la noche Tipo A las 9 Teníamos que estar acá en un restaurante Que íbamos a comer Que íbamos a comer Porque estrenaban, los pibes Estrenaban el tema Amantes de la Magia Como iban a estrenar a esa hora Y dijimos, vamos a comer todos juntos Vamos al restaurante Estaba todo bien Vale Salíamos ahí Nos venimos para acá Nos vamos a hacer algo Ya se habían encuadrado todo El estreno a la noche Lo vemos todos juntos Vamos a comer Y después vemos qué onda Estuvieron los pibes a todo el ritmo Acá, activando todo Mientras nosotros nos estábamos Yendo para allá Cortando el pato afuera Viendo y todo Flazma Estoy con todo el día Acá activando Todo el día Acá activando Y... Cuestión que cosa Cuestión que nos vamos Nos subimos Bueno Pedimos un Didi Que nos pide el Gordo Fede Porque yo estaba sin celu Recién tenía celu Y no había descargado de Didi Ni Google ni nada Y entonces Nos pidió un Didi de Gordo Fede Cayó el Didi Nos subimos el Didi Cayó la mano normal Estuvimos el Didi Y ahí cuando nos... Vamos a contar el viaje Lo que íbamos haciendo nosotros Cuando subieron Estuvimos Yo le digo Buenas noches El chabón no me dijo ni a nada Eso fue lo primero Que no me dijo que yo subí Buenas noches No me dijo ni a nada Viste Y ahora lo primero que le pregunté Si había puesto bien la dirección Un parking al orador Y agarró Y mostró Sí, sí Nada más Nada más normal Como un tío Buenas noches Vamos hasta allá Le dije yo Vamos hasta allá Está listo vamos Subió el Tommy Ahí creo que es el problema Cuando subió el Tommy Que el chabón este Mostrarle como cae con la pinta Que subió a ti Con este Jai Pero no... No caí con pinta Si yo estaba bien, recién llegaba a la tira Estaba en el sillo Bueno, pero... No es por discriminar a mi compañero Pero subió muy tumbero Para mi subiste medio... No quería usar la visera, había dado una de la visera Y no quería usar la otra porque era por la noche Y la otra la iba a usar el otro día ¿Cómo vas a caer con ese piluso? Se iba a la cancha del dedo No, pero estuvimos a estar acá Tomando un par de birra, me lo puse el piluso Y después me olvidé que tenía el piluso ¿Entendé? Entienden o no la gente ahora ¿Viste cómo pasó conmigo? Encima este es el piluso del boli Ni siquiera es mío, este es el piluso del boli Me lo puse porque bueno, por la visera Se habré quemado el piluso del boli, imaginaos Vos usaste el piluso y también ganas Exactamente ¿A mí qué fue eso? Ay madre mía, hijo de conductor Bueno, suben a mi bol, arrancamos Así que imaginate Pero subo y onda Tampoco estaba mal vestido Tampoco estaba mal vestido Porque estaba con una copiola Estaba con el abuelo hace un rato Era que estaba de chorro En conjunto deportivo La cara nomas La otra cosa es que Aparte nos vivimos a buscar acá y nos vio que salimos acá Todos, o sea Imaginate Salimos de adentro de casa Subieron dos pintas en una esquina por ahí No, nada Subimos nosotros acá, salimos la casa, cerramos por todo Bueno, y en el viaje íbamos hablando con el marion Que íbamos a comprar celu Que íbamos a buscar un iphone Escuchando todo Que íbamos a comprar un iphone Que íbamos a comprar pircha Y vio que teníamos como 3 gama 3 gama y moneda Y íbamos contando Y le dijo vamos a contar Y ahí se voló Nosotros yo empiezo a sacar los japoneses y decir Tuk le íbamos a contar esto Y le digo Tuk, le pongo acá la plata Yo me pongo a contar Bueno me pasa la plata ahí que se paró Tuk, guardo de vuelta Plata? No, ni la guarda Ibamos por bosque Se estaba llegando Ibamos por bosque, por ruta 2 así Íbamos llegando a la alpargata Y íbamos contando la plata y ya está Estábamos repiola, estábamos ahí nomás Faltando por ejemplo 5 o 6 cuadras A nuestro destino Yo a Chabón le digo Capo le digo Pusimos bien la dirección Y yo me acerco así Pero me acerco corte con el piluso así Me acerco y hago así Y corte yo no le veo la cara al chabón No le veía yo la cara al chabón Y cuando levanto la cabeza el chabón me estaba mirando Viste corte me estaba mirando Este igual se va a parar, en el viaje ya iba Tuve tumbiado corte el chabón que estaba bacán Voy a hacer esto, esto, con esto Y agitando una banda Viste como hablamos nosotros jodiendo Pero los chabones nosotras dos El chabón se sintió resarpado El chabón se sintió resarpado Porque íbamos hablando de guita Compramos, nos vamos Corte, entendés Estabamos hablando así Porque estábamos a la apurada Porque a la noche se terminaba el tema Era casi las 8 de la noche A las 9 y media teníamos que estar saliendo para allá Estábamos re apurados Nos bajábamos allá, agarrábamos una cosa Pero bueno Yendo Llegando ahí a 5 o 6 cuadras Los pibes Pasa esto lo que te digo Dos minutos antes Dos segundos después Me dice Así me dice ¿Viste? Ahí arrancó todo Cuando el Tommy le dice A ver la dirección Y ya estábamos llegando encima Yo quería ver que no nos deje de este lado Porque hay que ir Son dos partes El que nos deje de este del otro lado Yo quería ver nada más Solamente eso quería ver Vosotros nada que ver Nosotros íbamos a buscar células Nosotros íbamos a buscar otras cosas Nada más Ibamos a comprar y veníamos Y el chabón dice Se cruza el carril 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 Se cruza las manos Así con todo Nosotros nos miramos a un chavo Bájense del auto Bájense del auto Yo soy policía Primero dice eso Bájense del auto Yo soy policía Ahora le cabe No, dice Bájense de ahí Me quieren robar Me quieren robar No Juan, se baja eso Porque ahí se baja Porque primero dijo Yo soy policía Abre la puerta Y se baja Y ahí miras Saca el celo y dice Me quieren robar Me quieren robar Así empezó Así el chabón Con los ojos Así Re asustado estaba Así De la nada De la nada De la nada De la nada Yo en esa secuencia Por el que Narigone Mira al celo así Y el chabón se sintió zarpado Yo no estaba prestando atención a esa jugada Yo a lo más normal Imaginate que veo que el chabón Se frena de golpe Abra Abre la puerta Y baja Y me va a abrir mi puerta La puerta sí La puerta sí Que me va a llevar Que me va a llevar Que me va a llevar Le digo Me quieren robar Y ahí me bajo ¿Quién te quiere robar Pedazo de sucio? Le digo ¿Quién te va a tener robar? Nosotros tenemos pedazos Tenemos el motor Y recién que me dijiste Que te iba a comprar un celular No estaba diciendo eso Que venía escuchando Le digo Que venía escuchando Que venía escuchando Si vos venís manejando Amigo Todo esto Yo tenía dos celulares Y yo también iba volviendo Con los dos celu Porque uno tenía chipi Y el otro no Si olvidate Hijo del Uber Eso anda en algo Le tengo que sacar algo Claro El chabón Lo primero que yo le digo Chabón ve este gato Me quiere robar Lo primero no Lo primero que le digo Ve este gato me quiere robar Porque el chabón Ahora va a decir Que toda esta plata Que lo sé ¿Entendés? Andás a ver Pero a nosotros Lo hizo bajar de mamos Porque el chabón Me queríamos robar Me quieren robar Vieron la banda vecino Yo digo no Hacen cosas que tenemos que agarrar una piña Con todos los vecinos Lo bueno Que apenas bajamos del cozo Yo me cruzo así de vereda Viste Me cruzo dos cursos en la calle Y viene un chabón Justo así me encara Me encara un chabón Y yo me encargo con un chabón Que te piensas que soy rastero Guau 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 Le empecé a decir de todo Le digo Te piensas que somos chorros Ni a palo amigo Tengo plata Tengo plata Sabemos que es Lo que pasa el chabón Vio que estamos con plata A este gato me quiere robar Le digo A todos A todos A todos A contarles lo que habíamos hecho Nosotros le decíamos Le dije Lo que estaba ahí al frente Llamando a no se quien Llamaba a la policía Le digo Está flayando Que le queremos robar nosotros Yo venía con el El patalón de obra Le digo Mirá Nosotros Nosotros Le decíamos Le digo Lo que estaba loco Llamando Y no se que le llegaron No Escuchá 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 Y bueno Chabón Llamaba a la policía Llamaba a la policía No vamos No vamos No vamos No Escuchá Escuchá Me dice Me dice Eh hermano Yo le pedí al Didi Y yo estaba viendo el seguimiento Dice Y por allá estaban por llegar Dice Y allá Me dice Que el chabón rechazó El chabón así de la nada Amigo Frena el auto Y lo hace bajar Y empieza el chabón La secuencia Porque encima el chabón Amigo Vos le querías hablar de algo Y el chabón no Estaba en otro Asaltando para todos lados Viste Queriendo llamar a la policía Y por allá venía un patrullero Y la voz sería yo No chabón Y contá lo que nos dicen loco Nos dicen Que yo a ustedes los conozco Usted anda robando Dice Usted anda robando Usted lo conozco Dice Usted anda robando Yo soy primo de Maxi Cara Cortada Dice Quien lo conoce a Maxi Cara Cortada Me chupa la p*** Me chupa la p*** Yo soy el chavito Le dice Yo soy el primo malico Me chupa la p*** No importa Nosotros acá no somos unos ratreros Le dice Si la pensás citada Y por allá lo quería agarrar las piñas Ya lo quería agarrar No un chavo le digo No un chavo le digo No un chavo le digo Y justo aparece un patrullero Le hago señas junto al patrullero Y el patrullero viene para el patrullero Tu El patrullero el primero Que me venía manejando Al toque me conoció Yo usted lo conozco Dice ¿Dónde son? Son muy varelas Son muy villamónicas Lo juro Justo cuando estábamos en medio de la lonca Pasa un patrullero Que pasó por pasar Por pasar Frenamos y cortábamos las secuenchas Viste Nosotros le invitamos al patrullero así Frenaron Uno se fue a hablar con el chabón Y el chabón estaba yendo a la rectoria Como que hicimos robada Que teníamos celos Plata Me dice Que esto es esa plata Que esto es esa plata Que son esos celos ¿Qué te importa? Tenía dos fardos Levantaba así Tenía dos fardos Estaba cara de perro Pero bueno En ese momento El chabón El policía que viene Viste Uno de los policías Le piola La verdad que Nos conoció El chabón Que es el tranquilo Y usted no decía nada Que es el tranquilo Me decía Pero el otro Gordo El chabón Que no habla conmigo Que me calme Que no haga señas Porque yo le hablaba Y yo hacía así Pero bueno Pero bueno Que me va a querer tratar de chorro Si el chabón es el primero que hizo Vino y no quiso tratar de chorro Pero corte El chabón no te conoce Y vos le hablás todo así Haciendo a tu cabal Le te va a decir Tranquilicate un todo Que te decía Bueno yo me tranquilizo Pero vos lo que tratás así Le digo Porque el chabón Lo primero que le pregunta De donde saqué la plata Y yo que le respondo Vos de donde saqué tu plata Le digo Y trabajando Y bueno El chabón El que estaba con nosotros Nos pidió los documentos Y eso es el Este es mío Le digo Yo tenía dos celos Este es mío Y este me lo compre Le digo Y él no tenía celos Y íbamos a comprar un celos Nosotros explicamos en una gorra Rarito bueno Por allá viene el otro gorra Y dice Muchachos nos van a acompañar En la comisaría Firmar unas cosas Y se van Recuerden Si no teníamos nada así Amigo Nunca nos subimos patrulleros Yo nunca No conocía un patrullero Imaginate acá nos subimos patrulleros Pum Empezás a hacer un par de historias Subí un par de fotos Caímos en cana Y por allá me empezaron a responder Todo ¿Qué vamos a quedar? Ustedes también un par de ¿Dónde van? ¿Van y vuelven? Me ponen el queto Me dice ¿Van y vuelven? Bueno, tratamos los patrulleros De verdad ¿Quién me ocurrió? Mira la historia Y dice No, te hicieron mal ahí Después lo vi Yo no creía Pero después no vi la historia Que estaban arriba El otro gorra Fue con el chabón atrás ¿No? Eran dos Y después el que nos llevó Era uno solo Sí, sí, sí Me acuerdo El otro gorro Entendríamos todo para la comisaría El corte del chabón Cuando caí para la comisaría Pasaron una brita a testificar ¿Ve? Esa secuencia es media rara Esa secuencia es re rara, amigo El chabón te ha testificado ¿Sabéis? Te ha testificado Y no me dejaba testificar Después cuando baja No me dejaba Cuando baja No me dejaba ¿Quién? Yo me quedé pensando Si el guacho Armó esa secuencia O el chabón se sintió zarpado En verdad Que nosotros le íbamos A robar en serio No, para mí Escuchate lo que nos va pasando después Escuchate Porque eso solo nos pasó En ese momento Nos quedamos sentados Ahí primero No nos quedamos detenidos Demorados Nada, al principio Porque al principio Llegamos y nos sentamos adelante A pelear atrás Con la comisaría Nos sentamos ahí Después está el mostrador Y después está todos los otros El chabón El primero que entra para el fondo Porque fue a declarar Nosotros quedamos ahí esperando Ahí ¿Adelante? Entraban y salían Policía Y desde Y nada Nosotros estábamos esperando Y por allá ¿Cuánto estuvimos esperando? Ahí ¿Adelante cuánto estuvimos esperando? Y como 40 minutos Una hora habíamos estado ahí ¿Y qué? El chabón estaba ahí El chabón adentro Hablando, hablando, hablando Una mano, ¿entendés? Empecé a joder Pasa mucho Pasa mucho Que guá, guá, guá Con mis cosas Vamos a ver Empecé a decir Que teníamos que hacer cosas Que era injusto Lo que nos estaban haciendo A las 10 Teníamos el estreno Y yo veía la hora Son las 9 Le digo Y estábamos en la comisaría No Este me decía Hablá, hablá Y yo iba Hablá, hablá No, espera un rato más Bueno, hasta que Pasa la secuencia Hasta que Estábamos sentados ahí Ya había pasado una hora Y moleda Ya había pasado Estábamos los dos sentados ahí Y entra una mina Y un chabón Entra una mina Y un chabón Y agarra Y pregunta por un tal Agustín No sé cuánto No me puedo acordar el apellido Pero me acuerdo Que se llamaba Agustín Y el escozo del Didi Le llamaba Javier Se vende Nada, no tenía nada que ver Nada que ver Pero lo vinieron acá Al Didi Lo vinieron acá Y la Germu Y la Germu se le queda Y bueno, esto es ahí Pregunta en el mostrador Ah, corte el nombre El chabón tiró llamada Ahí al pinta ese Lo llamó al toque Bueno, supuestamente El que vino El que vino Era el supuesto Masi, cara cortada No Y cuando nosotros Nosotros lo vamos a mostrar el chabón Ya nos recatamos Que estaba la bronca ¿Por qué? Porque tenía la cara cortada Como había dicho otra vez Masi, que me chupo La **** la cortada Le digo Bueno, acá cuando entré Era un negro Fisura Viste Afuera le pasó la única vida Dice Sí, estaba hablando por teléfono Sí, ahora Que nos ponen afuera A todos los pibes Corte, estaba armando ahí ¿Entendés? Después la media No, pero mirá Nosotros estábamos ahí Sentados Y este loco En la cucho En cara cortada Entra y dice eso Dice Bueno, que se que tranquilo Que son los mismos Que están todos los pibes Afuera acá a Mediacuara Dice Corte Como si nosotros Ni siquiera teníamos A tener miedo O algo Nosotros lo recuperamos Y nosotamos en un rebote Y que nada que ve Nosotros ¿Qué onda de estos giles? Bueno, ahora salimos Le digo Al chavo, ¿só con nosotros? No, no dos solos No, el chavo vino a la tuya Hacés el piola Porque le digo Sí, decirle a todos los pibes Lo vamos a esperar afuera Y nosotros Nosotros lo estábamos De risa ahí Acaba ahí la germo Y este le estaba Meta a mirar Y le recataba Nosotros salíamos Teníamos toda la vista Los celos No nos íbamos a llegar a nosotros Con eso estábamos ¿Entendés? Pero este no quería salir Y le digo Chavo, si tenemos que salir Salimos Nos guardamos bien el plato Nos guardamos bien los celos No, yo te decía ¿Sabes lo que pasa? Que yo 5 minutos antes que caiga El que te digo Chavo Yo al chavo lo vi Allá cuando bajó del auto Llamando acá Llamando allá Llamando acá ¿Sabes qué va a pasar? Que ahora no van a caber De verdad Esto estaba diciendo Yo le iba a pasar Porque este gato Yo no sabía Que si el chavo no quería robar O que Yo fallaba Que me quería robar la plata Me dio con tanta plata Y este gato no quería robar Marciano ¿Entendés? Y yo al chavo le digo Acordate chavo Así, así, así Dicho y hecho hermano Dicho y hecho 5, 10 minutos Y pasó eso Cayó el pinta Y nos dicen eso Que iba a caer cuando nos pinta eso Yo no podíamos creer Y este chavo le digo Yo te dije chavo Que iba a pasar esto ¿Entendés? ¿Entendés? Y bueno Agarro y ahí lo toco Al toque del comisario Hoy le digo al comisario ¿Qué onda amigo? Está pasando esto Esto, esto, esto Tu comisaría Yo no te mirando afuera Se estaba fumando El chavo le iba a fumar Yo te he encerrado acá Le digo ¿Cómo era la cosa al final? Hoy le digo las piolas ¿Entendés? Me te he encerrado acá por nada El chavo nos vino a buscar Todo ahí Tranquilo El chavo pasó Amenazó Y salió Y nosotros ¿Qué dijimos? Como recién estaba todo callado Nos estaban esperando afuera Nos estaban esperando ahí Nosotros igual no podíamos En ese momento Ustedes salían para afuera Le decían que se iba pinchado O sea Nosotros no le dieron Ponerle No le dijeron que no lo vayamos Si no no lo podíamos ir Se pudría todo afuera ¿Entendés? Bueno, nosotros estábamos hablando Nosotros estábamos hablando ahí Sejuenciando Porque nosotros lo vayamos Si no hay esto gira acá afuera Nos van a estar esperando Sabemos que tenemos plata No vamos a tener que ir para la de mano Chavo Nosotros no teníamos ni para pedir un Didi Yo tenía Celu Teníamos internet todo Pero no teníamos para pedir un Didi Porque no teníamos las aplicaciones cargadas No teníamos la cuenta de Google abierta No sé, viste No podíamos pedir Y los policías Que no nos querían pedir un Didi No nos querían pedir un Remi Nada, ¿entendés? Y nosotros queríamos ir para los pibes Porque yo ya empecé todo el viaje Y yo me iba directamente para allá Los de los pibes Me querían venir con Celu Y con las otras cosas No nos querían de ese lado No nos querían de ese lado Imaginate Y yo pensé ahí Bueno, ahí cuando yo agito Que el chabón entra Y nos dice lo que nos dice Pasó de esto Estábamos privados de nuestra libertad Una hora y media ahí Esperando adelante Y no teníamos nada que ver Yo estaba en la pucha La madre No nos puedo creer Y lo peor Lo peor Que yo estaba Estabate puro desquiciado Una porque me había puesto La situación Porque no podía creer Me estaba pasando eso Y otra Porque teníamos el estreno ¿Entendés? Habíamos arreglado todas las semanas Un montón de cosas Para el estreno Y no podía Si es que no esté pasando eso Lo que nos estaba pasando ¿Entendés? Yo no podía creer Que no esté pasando eso Y empecé Y empecé Yo con mi boca Hablá, hablá, hablá Decí de todo Porque no nos quedé Hasta que me hicieron pasar Para adentro Ahí Y Supuestamente No estábamos Demorados Ni presos Pero le digo Me tenia acá No me deja salir Me está preguntando Mi libertad No me deja salir Y empecé Que no conozco mi derecho Yo le decía de todo Hasta que vino El encargado Esperen allá Hasta que Supuestamente Nos traían un papel Para firmar Y nos iban Cuestión que pasaron Una hora Y estábamos adelante Y bueno Nos hicieron pasar Para el fondo Ahí teníamos una mesa Un par de sillas Viste Que perdimos un rato En vivo Estabamos viendo Partido de Brasil Todos por allá Pasaba la hora Y estábamos ahí ¿Entendés? Y yo le decía A cada rato En el libro Me preguntaba Una milica Que nos estaba cuidando Una mina estaba ahí Pero la verdad Esa milica La policía Esa Me pasó toda la info Además no la info Pero lo que yo le preguntaba Hablando Viste La verdad Que la única Que nos trató de 10 Fue la única Después Por eso Entenés Pati Para mí fue eso Después todos Todos los policías Todos Todos En la comisaría Porque no hay ninguno Que se salve Eso Nos trataban como chorros Si Pati Exactamente lo mismo Yo pensaba lo mismo hermano Nos vio con tanta plata Con 5 El chabón Dijo Esta noche es mía Aparte El chabón Yo no es por nada Pero para mí el chabón Estaba re puesto amigo Estaba re duro Y para mí el chabón Porque ¿Sabés cómo estaba? Vos le querías decir algo al chabón Y nada Viste cuando una persona está perdida Estaba perdida Te juro Tenía los ojos así Re rojos Y estaba re duro No, pará un poco Y estaba el chabón Saltaba amigo Vos le decías A vos te no estás remarqueado Yo le decía Si me voy a estar re duro Cuando la agarramos ya Que no Estaba hablando el loco No te arre duro Dejaste más a porquería Mirá cómo queda Lo estábamos re bardeando Pero no entendía El chabón No te respondía El chabón Me quiere robar 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 Encima es lo peor Que los vecinos Ni cabida Porque estaban hablando Por nosotros Un chabón de acá De ceballo Justo De casualidad Encontramos un chabón de acá De ceballo El chabón que me hablaba Me dice que era de ceballo Si yo lo saco Usted Así Así Bueno, ven ahí por ese chabón Porque también Un chabón de la domería Un gordo que estaba ahí También No me toqué No sé qué Me dice ¿Qué te está tocando? ¿El lugar ese? No, el de la domería Eso es el de la domería Eso fue cuando apenas bajamos de ahí Bueno, nos llevaron a todos Para la comisaría Y estuvimos esperando Amigo, no sé ¿Qué hora era Tommy? Estuvimos esperando Cinco horas Cinco horas Cinco horas A todos estos locos Ya se lo habían llevado hace rato Seguro que la mina Y el loco Eso Lo firmaron Porque vos tenías que verificar Que vos vivías en tal domicilio A ver si te importa Estábamos en esa ¿Viste? Bueno, yo le digo Vivo acá Llamo a mi casa Y le digo Yo vivo con tal, tal Pum Y me dice Bueno, ahora vamos a verificar Que vos vivas ahí Al Tommy lo mismo Nunca nos dijeron No, que lo venga a buscar alguien O un valiente Y algo Pum Y pueden salir rápido No Nos quedamos esperando Por eso no podemos salir solos Si tenemos un patinete Dijimos todo eso Pero No sé qué onda ¿Viste? Si, de onda ¿De onda? Si Por verificar Si pasaron un número Ya más decidió ahí Si, nos vemos Y aparte no teníamos nada Nosotros, ¿entendés? El chavo se coinció Y nada Y no nos dejaban salir Amigo ¿Qué onda? Le decíamos por allá Capaz que la borra Se recató Que lo que estaba diciendo El chavo Que le iban a dar afuera También Bueno, la borra también eso También eso Se coincó también Estaban afuera los locos ¿Viste? Pero no, la borra Amigo Digo no Digo no No, igual ahí adentro Poner en la cucería No hay un berretín Los chavales tenían repiola Ahí tienen el alcohol No, igual Eso era para saber Que se dieron cuenta Que nosotros éramos conocidos Cuando vos estuviste siendo vivo Yo lo estaba escuchando El chavo que estaba ahí afuera Eso Y ellos nos dijeron eso Después el chavo El chaval de anteojo vino 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 El primero no le trataba así Porque el primero no era la única vida Amigo Y el otro El otro El que venía y hablaba Supuestamente estaba a cargo Que tengo el nombre Todo ahí ¿Entendés? A ese que me dijo Que tenía berretín ¿Te acuerdas? Porque yo le empecé a decir todo Porque llegó el loco Y el Tommy le dice Mira, ¿cuánto le tenés esperando acá? Le dice Ya va a hacer 5 horas Y el otro Y el otro Y por allá no Pero el trámite Lleva hace tiempo Si yo quiero Y después por allá Tira un berretín Si yo quiero Te puedo dejar 12 horas Le dice a Tommy Porque este le estaba metasitado ¿Y qué le digo yo? Bueno, ¿sabes qué? Si querés que dejame 12 horas Me vas a dejar Por raro que yo haya hecho Porque si yo no hice nada No tenés derecho a dejar ¿Por qué dejame acá? Le dije Claro que Si vas a empudrir todo ¿Entendés? Si vas a empudrir todo Para mí se manejan re mal Tardos en la banda 6 horas 5 horas No, amigo, aparte Cuando me dijo Eh, vas a empezar con los berretines Me dice en un momento No empecé con los berretines Porque te puedo dejar 12 horas Le dice ¿Y qué le digo? ¿Por qué le falta respeto? Si vos no me podés tener acá por nada Le digo ¿Entendés? Le digo ¿Por qué me vas a dejar Si yo no tengo ningún berretines? Yo no tengo fundamento Le digo ¿Por qué me vas a dejar Si yo no tengo ningún berretines? Yo no tengo fundamento Le digo Yo no tengo fundamento Le digo Ya fue nada Ya fue nada, amigo Al último siglo Nos dieron la libertad Escuchá, nos dan la libertad Estamos libres Estamos libres Podíamos salir Y acá mi compañero Empezó Pero de 5 horas Que bala Que sana Empezó No Narigón Irmá y me hago la mierda Le dan la libertad Y dice No ¿A dónde puedo hacer una contradenuncia? Narigón Le van a tener por el trámite Como 2 horas Le digo Otra denuncia Le digo Dame los nombres de la jueza Dame los nombres de todos Porque yo quiero saber Que va a pasar con esto Le digo Porque el chabón Me hizo causa de algo Que yo no hice nada Le decía No, no puede ser nunca Allá viste Lo veía haciendo Vivo acá A los pibes Y allá Yo le digo Eh, me decía Estaba hablando con el Santi Que ya estaba ahí Y si uno se va a quedar A las 3 de la mañana Y el chabón le decía Eh, me está diciendo Que si nos vamos a quedar A las 3 de la mañana Estaba el Santi afuera No me quieren dejar salir Hay una foto del Tommy Adentro de la comisaría Mirando para adelante Mirando para allá Ah, así es La libertad No, 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 no Sí, escuchá Y el boli Nos viene a buscar Se olvida del DNI El pelotudo Ah, no puede, boludo Lo que sí que vino Con el chofer Que era el pariente de él Y nos lo sacó Si no sé Si era por el boli Imagínate Llegaba a venir El nube era boli solo Y no, no lo sacaba No, si llegué Para hacer la captura Del documento, boludo Bueno, en la cocina Estaba el DNI ahí De golpe, es un tabarado Y en la madre Yo le dije El documento Trabajo de tu billetera Y nada Allá con el Se fue Me dice Sí, sí, ya lo tengo Bueno, después Me llama Que nos arruinó Que nos arruinó Todos los planes Que tenían para la noche Era el estreno Lo peor Que íbamos hablando Del estreno en el auto ¿No, chavo? Que teníamos que ir Haciendo corrida Por el tema ese Que teníamos el estreno Bueno, nos dieron la libertad ¿Qué hicimos? Salimos Tomamos una coca Y fuimos para tosos Llegamos al destino Eso es lo más importante Tipo 12, 2 y media ¿Qué hora salimos? Sí, llegamos a salir a los pibes Sí, llegamos a salir a los pibes Sí, salimos como a las 12 y media No sé qué Salimos a las 12 y media Bueno, estábamos Ustedes no nos van a poder creer Estábamos en cana Ahí nos van a ir a la casa de los pibes Eh, el Tommy sopló la bolsa Eh, está arriba el chavo Esto por andar con bandas de billetes por la calle Este chavo Un par de celos Billetes Unes pangotes así Pará Míralo que son Los cobardos Por eso nos frenó la gorra hoy Iphone, ¿entendés? Iphone, cadena Nada Narigón, mostrar el celos La cara coca Maquinate Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás la historia del chavo La historia del chavo Me hacían caer en la risa Y yo lo grababa al Tommy A todo esto Lo grababa al Tommy Lo grababa al Tommy Porque estaba preso Y que estaba contra un cartel Y después pum El mensaje de la madre La tía Por el chavo Por el chavo Estábamos adelante Si Tomás Si, si Está acá Está acá Le dice Oh, mi hija Todos los canales Sí, sí Ahí después salió Acá vino tu vieja Chavo Vino tu vieja Yo no le hice decir Si, salió el boli Le dijo Vos no le guías Le digo Repartió el boli Me dejaba ver nada Pensaba que Decirme que está bien Pum, pum Me empezaba a volver loco Le dije nada Que no rompá la obra Le digo Yo le dije Yo le digo Mira el vivo Le dije en Instagram Le digo Tía ahí playando Pero ahí se dieron cuenta Cuando vos creíste el Instagram Si nadie sabía Nadie sabía nada Y por allá Todos los parientes en Tommy Lleguían los movimientos ¿Por qué? Porque yo lo grababa Pero era para tener un video Que estaba en clama Pero yo estaba re aburrido Y no me podía quedar quieto Empezar a revisar los muebles Boludo Empezar a revisar todo Boludo No podía quedar quieto Y aburriendo que tenía adentro Pero eso Que es culpa de ustedes La próxima vez Le mostré los billetes Al chabón Porque el chabón Vio los billetes Y se le prendió la madre Si, imaginate Cuando venía con los billetes Venía con todos los billetes Llega con todos los vecinos afuera Y llega Larigón Con 5 o 6 pagos así De separada Le digo amigo Yo cuando venía para el barrio Venía con toda la guita Venía con mi plata De la semana Y venía con toda la plata Para comprar el celu De acá de mi compañero Que hicimos la secuencia Ahí está Recatamos un par de billetes Eso se lo hizo No, así que Recatamos Eso fue legal Un trámite legal Y nos recatamos Para comprar un iPhone Que sale en telegamba Este es desarmadero Y bueno Yo le traigo la plata a Larigón Tomás Larigón Le digo Pero yo ya venía ahí Con los papas Yo venía corriendo por un bolsito Y venía con todos los parales Venía flow obra Venía con el pantalón En de la obra Con la llanta Y venía con el gorralcito Pero explotado Con mi iPhone Con mi iPhone Con la moneda de Narigón Con otro celu más Y así nos fuimos Y así nos fuimos Como caí con todas las cosas Nos fuimos así Y el chabón Igual este cartelíate una banda Contame los billetes El chabón El chabón no quería robar El chabón no quería robar El chabón quería salir campeón amigo Yo le saqué la ficha ¿Sabes por qué? Porque encima después me doy cuenta Que yo no estaba planchando Porque yo Antes de que pase la secuencia Que cayó el Pinta Con la mina Que lo amenazó Yo ya sabía Que iba a pasar eso hermano Y le digo Hablando con el chavito ¿No te digo chavito? Que iba a pasar eso Que iban a caer los Pinta Que no te iba a amenazar Pero que iban a caer los Pinta Que no lo robás Aparte plata Maschinate Que no vamos a explotar Si plata de nosotros O sea que la agudamos No hay que la explotarnos real Esa plata teníamos juntada El laburo Vamos a comprar un celu Y el chabón quiso hacer Alguna secuencia Nosotros lo primero que hacemos Con la plata y los celu Vos sabés No me robás Pero ni a palo Ni a palo Ni a palo Suscribanse ahora Y después Denle me gusta Y comenten en el video Si les gustó Les gustó Y qué piensas de la agorra Qué piensas de la secuencia de nosotros Qué piensas de la secuencia esa boludo Porque entendés Si les llega a pasar a vos Es una secuencia Exactamente Qué piensan de Si les pasa a ustedes Qué creo que piensan Imaginate si te cruzas con unos malandras Nosotros no somos malos Entendés Vamos a hacer la cosa legal Escucha Se la borra Hacemos la cosa legal Y nos ubicamos en su casa Nos vemos Y el chabón hizo la resecuencia Comimos todo el día Al pedo en la pizzería Nos queríamos matar Amante de la mafia Ya sabes como soy No me pidas explicaciones Que no la doy No puedo decirte Mi cosa es de un vivo Pero así me llamas Ya sabes este lugar Amante de la mafia Ya sabes como soy No me pidas explicaciones Que no la doy No puedo decirte Mi cosa es de un vivo Pero así me llamas Ya sabes este lugar Allá están los vivos, mirá Mirá Allá están los vivos Mirá Se hacen los piolas Mirá Mirá Yo lo vine a buscar El boli Mirá Yo solo lo vine a buscar Mirá A los dos pibitos que están allá Y después se hacen los piolas Mirá Se hacen los bandidos Tan tomeados Mirá Mirá No te vas a mirar encima chavito Mirá el toby se hace el piola Habla el toby Político, morá Mirá